Ya bajaron a ese prieto un guajazo que animar El cuervo no tiene plumas, trae patas para volar Y las puertas son el punto que le gusta arrancar Noel le dice a Joaquín, ay te lo voy a encargar Llegó a Canabia en Texas, tía Franco lo va a cuidar Tienen muy buenas carreras, las tenemos que ganar Al challenger de Oklahoma llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso no lo dejó arrancar Porque al abrirse la puerta lo jaló y salió atrás Para ir a los hábitos tenía que clasificar En Iowa les dijeron que había otra oportunidad Fue y les puso el primer tiempo Y a la costa fue a jugar Ya en la pista las apuestas Nadie lo va a ganar Pero al salir de las puertas su nombre se hizo escuchar Les ganó setenta y cinco Demostró no ser loncha Al remintón de Oklahoma Les quería ir a cobrar Le jugó a Mr. Shibato Puletengarden Y otros más Tan ligeros Que el día Que el día